Si yo fuera a Maradona Viviría como él Si yo fuera a Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera a Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera a Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola Y arriba y arriba La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola Y arriba y arriba Si yo fuera a Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera a Maradona Saldría a Montenegro Saldría a Montenegro Tómpola, 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 tómpola Si yo fuera a Maradona Viviría como él Si yo fuera a Maradona Viviría como él Si yo fuera a Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera a Maradona Si yo fuera a Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera a Maradona 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 Si la vida te da Más de cinco millones Para morir Si yo fuera a Maradona Si la vida te da Más de cinco millones Para no seguir La vida suena tómpola De noche y de día La vida suena tómpola Y arriba y arriba La vida suena tómpola De noche y de día La vida suena tómpola Y arriba y arriba Si la vida te da Más de cinco razones, si la vida te da Más de cinco rincones para dormir, si la vida te da Más de cinco minutos para gozar, si la vida te da Más de cinco cabrones para aguantar, la vida es una tóngola De noche y de día, la vida es una tóngola Y arriba y arriba, suena la luz El día de la suerte, el día de la suerte para hoy El día de la suerte, el día de la suerte para hoy La vida es una tóngola, de noche y de día La vida es una tóngola, y arriba y arriba La vida es una tóngola, de noche y de día La vida es una tóngola, 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 tóngola Gracias por ver el video